¡Vamos! ¡Vuelta más! ¡Vuelta, vuelta! ¡Otra vuelta más! ¡Y canta y baila sin parar! ¡Dos, tres, ¡ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Vuelta, vuelta, la paz! ¡Vuelta, vuelta, la paz! ¡Es la hora de gozar! ¡Vuelta, vuelta, la paz! 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 e qué sí ah 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 sí sí Vuelta y vuelta, otra vuelta más, vuelta y vuelta, otra vuelta más, canta y baila sin parar, ya estoy yo. ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta!